Diego, ¿estás? Voy. Estoy. Pero bueno, qué guapo te has puesto, si tú nunca te arreglas. Bueno, un día es un día, además que te... Venga, que te paso tus chivas, que van a ser las dos, ¿vale? Vale, pero mira, que es que te tengo una sorpresa, que llevo unos días... Que llevo unos días preparando y bueno, que es que tengo... Vale, mira, ya está bien. Mira hacia allá, un segundito. A ver, que... Esta situación me ha hecho darme cuenta de lo importante que eres para mí, que... Que quiero que te quedes. Sea a través de una pantalla, notas de voz, vegan virus, monstruos... Me da igual, quiero que estés. ¿Quieres casarle conmigo? Quiero a los más. Pero que quiero.